Tío, hay dinero por todas partes, literalmente está lloviendo dinero. Podemos agachar el culo y empezar a coger dicho dinero, no lo va a echar en falta. A nosotros sin embargo nos puede hacer mucho bien, porque somos ladrones y somos más pobres que las ratas. Cogeo todo esto de los débiles, lo cual no quiere decir que no podamos nosotros hacer de una versión moderna de Robin Hood que cogemos el dinero que han robado a los pobres otras personas y nos lo quedamos nosotros. ¿Eh? ¿Qué os parece? Es un crimen sin víctima. Vas a pagar por esto ya, pero aparte podemos ir cogiendo a dos manos. ¡Ea! ¿Por qué tenéis que ser tan héroes de videojuego? Podemos tener un poco una moral o un poquito más... Zonas grises en nuestro razonamiento y simplemente coger... Igual que esto no tenemos ningún reparo para cogerlo, pues también podríamos estirar la mano y por lo que caiga accidentalmente en nuestras manos, pues ya quedárnoslo. Yo se lo digo... Como idea. Pero... Pero eso, somos unos ladrones un poco light. Te voy a decir también. ¡Espera Joker, escóndete! Gracias, lo iba a hacer yo de todas formas. ¿Qué? ¿Más cámaras? No, estas pertenece distintas de lo que hemos visto antes. Se encienden y se apagan. Lo cual, como medida de seguridad, es totalmente ridículo y un grandísimo agujero en la seguridad, pero... Como es un videojuego, teníamos que meterlo de alguna forma. De hecho, cuando vi esto la primera vez y digo... ¡Ah! Me extrañaba que no lo hubieran puesto antes. Cámaras que se encienden y se apagan. Y tener que pasar cuando el tiempo lo indique. Era inevitable que hubiera... Haber cámaras de estas, que en la vida real honestamente no valen para absolutamente nada. Puede que haya un sistema de vigilancia que las enciende, que cambia entre múltiples cámaras para una cobertura eficiente, salvo que esto no es eficiente. Lo cual significa que tenemos que pasar cuando no esté grabando, ¿verdad? Sí, lo que no es suficiente es que te muestre cuándo está grabando y cuándo no. Esa debería funcionar, pero hay guardias que vigilar también. Deberíamos proceder con cautela. Y hablando de cautela, a lo mejor es hora de quitarse los bañadores. ¿Qué trajes ponemos? Es para ahorrar energía. Seguramente es como un coche, que lo de encender y apagar gasta más que dejarla encendida. Tenemos trajes del persona 1, 2, 3 y 4. O ya está. Porque los trajes estos ya los vamos a ver en la vida real, así que no merece la pena. Los del uno que no existe. Vale. Se los vamos a ver todos. Y tú, Tris. Pero básicamente es para ver a Makoto, que no se ha puesto los trajes todavía. El problema de los trajes del persona 1, 2, 3 y 4 es que tienen trajes genéricos. Pero bueno. Tenemos que hacer esto cuando eso esté apagado. Vamos a mirar un momento cuándo tardaba en las cosas encenderse y apagarse. Pero lo más importante va a ser el guardia de seguridad de las narices. Me voy a esperar un ciclo más. Porque se da la vuelta, entonces me ve y eso es malo. Venga, no pises tantos huevos. ¿Será posible? Una más. ¿Sabes qué? Se está medio encendiendo eso ya. Espero que cuando salgamos no esté encendido. Uh, aquí te tengo. No celar, por fin empieza a ser útil. Que al principio, en el combate del principio de la mazmorra, todos eran débiles a no celar, pero luego nadie. Estras es genérico, es la lástima. Ya os tengo. Morir por ello. Puede que sea que el mirar las cámaras detrás del monitor va cambiando cámara a cámara. Están buscando la gente excusas para el sistema de seguridad ya. Pero para que funcionara como están funcionando esas cámaras, el guardia de seguridad que está en la zona de vigilancia de seguridad, que por cierto no queda nadie porque ya la hemos asaltado, tendría que estar con el botón de cambiar las cámaras así. Así. Cada cinco segundos cambiando de las cámaras que muestran los monitores. Con lo cual no se puede enterar de nada. Mover un paso para adelante. Gracias. ¿Dónde está la otra? Por ahí. ¿Puedo ver a la siguiente cobertura? Sí. Perfecto, está fuera del rango este tío. ¿Oni, otra vez vosotros? Eh, más Maffrey. ¿Cómo voy a tener que beber más refrescos? O lo que sí a la que me han dado. Ojalá pudieras pasar el testigo. No devuelve. Tírale. Eh, tira un bicho de estos. Resiste pero no devuelve. Así nos llegamos de las otras. A ti no te afecta nada, tío. Me caías muy bien, pero cuando tengo que enfrentar a ti ya no me caes tan bien. Vaya, vayamos a los burros. Sí, honga. Oni, habla. ¿Quieres volverte a unir a mí? Y honestamente no rechazo 100% la idea, pero no. Berrindo, venga, no me mates. No, merezco la pena. Ya, pero es experiencia y de eso me falta un poco. Dame los cuartos. Hijo, ¿por qué me has abandonado? Porque prefiero, te voy a ser terriblemente sincero, prefiero los cuartos a ti. Ahora tengo otra persona que es nulo todo lo físico. Es literalmente ligeramente mejor que tú. Lo que pasa es que a ti no te afectaba nada, que también es una ventaja. El oso sí tiene una debilidad, pero si te estás planteando si es un problema racista, sí, no me gusta el color de tu piel, básicamente. Realmente creí en ti. Pensé que siempre estaríamos juntos, que siempre estaríamos juntos en el juego este si nos libramos de las personas así y si hasta me he librado de Jack Frost. ¿Sabes, hijo? Estaba pensando sobre volver a llevarnos bien. ¿Quieres hablar? No. Quiero dinero. Vaya, una sensación. He sido, fue un malentendido. Buscas la pasta, ¿eh? Debería haber esperado eso de un ladrón fantasma, pues sí. Me lo quedo. No sé cuánto me ha dado, pero lo importante es que esto es lo que me da el político. Puedes hacer lo mejor. Sí, creo que puedes hacer lo mejor que eso. No es suficiente, ¿eh? Está bien. Déjame llamar a unos colegas y a ver qué dicen ellos. Esto es lo que puede pasar cuando le fuerzas. ¿Son otros pixies? No pasa nada. ¿Tengo solo un pixie? Te ha curado. Uy, qué lástima. Eh, Makoto, haz lo tuyo. Eso es para todo lo que nos vale tu pixie. A lo mejor la podemos extorsionar a ella ahora. Me hago 3.000, pero podría ser más. El caso es que con la tontería sigo gastando SP. Pero así me llevo el dinero y la experiencia. Todos salimos ganando. El egoísmo siempre mola, salvo cuando de verdad tienes a una persona fuerte contra las cuerdas. Ahí te la puede liar fardísima, como llames refuerzos. Una calculadora de oficina. Somos literalmente lo peor. Estamos robando inventario de oficina en el banco. No somos de fiar, por eso tienen los bolis atados con una cuerda. Tío, mira todo ese mar de pasta. Es dinero sucio. ¿Recordáis pasar del no? Solo nosotros sabemos que es dinero de extorsiones y cosas. Acabamos de extorsionar a un demonio para que nos dé dinero. ¿Por qué nos ponemos en un... Como si tuviéramos un estándar moral más elevado que este, tío? O sea, acabamos de extorsionar. Literalmente a los pensamientos de la población. Y hemos robado una calculadora. ¿Qué demonios? Yo creo que es lo peor de todo eso. Pero teníamos... Tenía que haber una opción de bucear por ahí. Por lo menos dar unas cuantas brazadas. Como idea. Pensaba que estabas mirando hacia atrás. ¿No has visto nada? Aquí no hay nadie. Ha sido todo una fantasía, una ilusión. Podemos ir por él ahora ya, pero por otra parte podemos utilizarlo para... Dar el salto olímpico. Uy, casi. Para pasarme de la zona azul. Un momento, la zona azul tiene un espacio en blanco. Podría haber pasado por el lado todo este tiempo. De hecho, puedo ignorar la zona azul completamente. Ahora ya está. Paso de vosotros, eh. Ya he luchado bastante. Yo también quiero unas vacaciones. Lo malo es que es muy falso cómo funcionan los NPCs en este juego. Aunque no deberían verte, no terminan de pasar por tu lado. Quiero enforzar el combate en todo momento y me da un poco de asco. No puedo ponerme ahí en la cobertura esa. No es cobertura ni en nada. Sí, 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 fuera. ¡Oh, me encanta el olor de la pasta! Podría oler esas... La pasta todo el rato, sí. Ah, es que pues ahora te voy a matar. Nada más que por listo. Y puede que pedir dinero también. ¡Ey! A ti también te tuve. Y te afecta el fuego. ¡Ah! Vas a poder hacer cosas. Y luego deberíamos cambiar a la gente. La siguiente sala de seguridad que me encuentre, cambiamos al equipo. Porque el SP empieza a bajar. Fuego, ¿verdad? ¡Ah! Yo estoy gastando mucha... Tenía que haber atacado físico, aunque sea. Ataca físico, ahí bien. Que por algún motivo me da por cubrirme podiendo atacar perfectamente sin ninguna consecuencia negativa. Lástima que los combates duren tan poco. Lo digo por la música. Por escucharla más tiempo. Pero honestamente, es mejor que los combates no duren más tiempo, porque si no estamos aquí. Hasta pasado mañana. ¿Alguna cobertura? Sí. Gracias, cobertura. Y te digo más. ¡Pasa! ¡Pasa de mí! Me estás pidiendo que te mate tú. Es culpa tuya, no mía. Antes habías pasado de largo. ¿Por qué ya no pasáis de largo? ¿Makoto? Te están provocando. Es que lo hacen para provocar. Ahora sí, que por lo menos la gente es... Débil a... Nucelar, menos mal. Porque es la mazmorra donde te han dado. En la otra mazmorra era casi todo el mundo débil al hielo, porque te acababan de dar... Al tío de hielo. A Yusuke. Aquí, ¿no? Afortunadamente, ahora parece que sí. Y la gente sube de nivel porque ya iba sin hora. De hecho, está subiendo casi igual de rápido Ryuji, que está fuera del equipo que los que están dentro. Agilado. Eso es bueno. Pero lo de los enemigos es súper descaro como se paran. ¡Eh, mira! Tenemos que hacer un puzzle de tiempo. Aquí. Aquí. Y... Vamos para allá. Ignis Ring. Creo que es algo para... No te he puesto ningún accesorio, Makoto. ¿Quieres algo? No sé qué hace lo que acabamos de cogerlo. ¿Quieres? Tiene las medias negras del accesorio... Principal, normal, genérico. Ignis Ring. ¿Qué hace? Reduce el daño de fuego que le hacen. ¿Qué te afecta a ti, Makoto? Lo tenía que haber comprobado. No sé cuál es tu punto débil. Pero te puedo poner gafas guays. Que hacen que parezcan listo. Que no tienen absolutamente ninguna... Ninguna utilidad. Podría darte más fuerza. Que no estás mal de fuerza. Podría darte suerte para hacer críticos. Pero eso se lo debería dar al gato. Que no acierta una. O aumentar daño si pudiera nuclear. Pero no tengo ningún objeto que haga eso. ¿Quieres fuerza? No, veo por qué no. Ignis Ring para Yusuke, ¿no? ¿Yusuke le afecta el fuego? Sí, le afecta el fuego. Lo podría poner. Y ahora volver a hacer el mamarracho. Ah, se ha quedado totalmente dentro del círculo. Yo pensaba que se iba a desactivar antes de que se fuera a desactivar. Ignis Ring se lo podría dar a Yusuke, sí. Sí me acuerdo, que va a ser que no. Generalmente la equipación de los accesorios... Paso un poquito de ellos. Y no ha habido una gran consecuencia por ello. Pueden ser ventajas tan... Un poco... Una diferencia de puntos tan pequeñita... Que... Que tampoco afecta demasiado. ¿Dónde estamos? ¿No hemos dado la vuelta? Creo que hemos debido... Pasar alguna cosa evidente. Y como generalmente... Se me ha ido la pinza. ¿Esa puerta estaba abierta? No, estaba cerrada. En el mapa aparece en blanco. Pero esto es un viaje rápido. Una puerta que hemos tenido que abrir para volver rápido a algún sitio. ¿Dónde estoy? Esto era el paseo de dinero. Ahí también hay otro sitio donde no se puede hacer nada. El ascensor. Había un ascensor. Había un ascensor... Del cual he pasado como de la auténtica mierda. Vale. Creo que ya recuerdo. Aquí puedo pasar por al lado. El ascensor. Al cual podía haber llamado todo este tiempo y haberme ahorrado el pasillo ese. Que me ha dado un ignis ring que tampoco es que sea gran cosa. Buen trabajo, equipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Vamos a abrirlo con su propio perro incorporado, guardián. Hace mucho que no vamos a una sala segura, hablando de todo un poco. ¿Perro? Eres amarillo. Pero se diría que no fueras amarillo. ¿Tengo ya a tu persona? Tengo ya a tu persona, ¿verdad? La convencí. Sí, la convencí. Con mis múltiples técnicas. ¿Te afecta cuerpo a cuerpo? No, pues colega. De conversación. Vale, no. Tengo que tener buffo. Sin tener que tener más buffo. Gracias. Necesitamos una sala de seguridad más. Y volver a guardar. Que ya va siendo hora. Eh, colega. ¿An? Cuento, Juan. Y vamos a cambiar de trajes otra vez. Vamos a pasar al Persona 2. Pero que también, lo malo es que no sabes esto, son genéricos. Es la gran putada. Lo que más mola es lo de la música. Ok. Eh, Seven Sisters. Esto está mal organizado, lo cual siempre mola. Y ya está. Mejor. Ligeramente mejor cambiados de traje. Y sigue siendo genérico. Tienes lo malo. Pero bueno. Lo único que tienen especial son los de Persona 4. Las gafas, que cada uno tiene unas distintas, yo creo. Pero bueno. Así oímos un poco la de Persona 2, la cancioncica. Ah, oyes algo viniendo de... Abajo. Sí, oigo una sala de seguridad que deberíamos tener. Y a lo mejor te saco del equipo. Anda. Anda, mira, si había otro. ¿No es ese Canesiro? ¿Qué está haciendo aquí? Es difícil oír lo que está diciendo desde donde estamos ahora. Fabuloso. Pero antes... Estas escaleras son una guarrada. Las odio. Elegir izquierda, derecha. Da absolutamente igual por cuál ir. Pero antes... Lo importante es que no hay sitio para cubrirse. Así que... Ese tío es azul. He decidido que la izquierda. Ala. Pero que sepáis que teníais una elección. Y que al final hubiera dado lo mismo. Así que hala. Ups. Casi lo lio. Otra vez vosotros. Esta combinación estoy un poco hasta las narices. Estoy gastando nada más que balas con esta también. Y mira que no tenemos armas con los otros casi. La otra... La UCI de Anne tiene un montón de balas. ¿Qué tal os afectaba a Garu? ¿Sabes qué? Y si cuela, cuela. ¿Lo hará? ¿Lo hará? ¡Oh, Dios mío! ¡Fiesta nacional! El gato ha acertado un Lucky Punch. Hoy... Lo recordaremos como el día de la independencia. Por fin. Del gato. Básicamente... Tiene el mismo mérito que... En Independence Day el tío que suicida... Con el avión. Para quitarle la barrera. No me acuerdo exactamente para qué era del OVNI ese gigantesco. Básicamente el mismo nivel de importancia tiene que te afectaba a ti. Nada. Pues eso. ¿Pony? Te diría que no voy a volver a hacer lo que he hecho antes. Pero te estaría mintiendo. ¡Muéstrame la pasta! Bla, bla, bla. He dicho... ¡Muéstrame la pasta! Eh, esta vez no me ha dado opción. ¡Sí, me ha dado opción! ¡Puedes hacerlo mejor! Los críos de esta... Los críos de hoy en día no tienen... Mesura. Hijo, ¿qué demonios le pasa a esta generación? ¡Guau! Me ha soltado otros 3.700. El doble. ¡Aún puedes hacerlo mejor! Esto ya estamos forzando que nos saque más enemigos, básicamente. ¿A quién pretendo engañar? ¡Aún puedes hacerlo mejor! ¡Guau! Ha colado. Otros 3.700. ¡Show me the money! No soy la clase de tío que simplemente sigue la corriente, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Uh, rampaje! ¡Ja! A mí no me has dado. ¡Dame más dinero! ¡Uh, vale! Creo que lo hemos cabreado. Perdón, pero por otra parte... ¡Hostia, lo ha hecho crítico! Tú, yo le hemos cabreado nosotros a él, pero por otra parte él ha cabreado a Queen, así que las gallinas que entran por las que salen. El dinero cuando lo suelta ya lo ha soltado, el dinero no lo vuelve a recuperar cuando fallamos, si no sería una putada. Si no, a lo mejor sí que habría que tener mesura, pero ¿pa' qué tener mesura? Claro, que los dos rampajes que ha hecho han sido bonicos. Sí, esto también te voy a decir. ¡Ajá! ¡Ay, mierda! Hay otro... Había bajado por la derecha porque había visto el cerdito. Por la izquierda, quiero decir, porque había visto el cerdito y al final no he dejado de elegir. Pero por la derecha había un cofre, o sea que al final a lo mejor voy a ir por los dos caminos de todas formas. ¡Tú otra vez! ¡Bestia a tu casa ya! ¡Maldito collar! Queen, no dispares tú, ya ha disparado bastante, por amor de Dios, deja que otra gente dispare. Gato, dispara. Todas las veces que ha salido este y solo ha salido dos veces el otro en la otra mazmorra, ¿eh? El collar de dame ocho mil de dinero y quinientos de experiencia gratis. No, te voy a decir que no. Es demasiado débiles para molestarse. Ya, el problema es que, ¿sabes qué? Ese enemigo no es tan débil. Pero hay dos cofres, no uno, hay dos cofres en la parte de la derecha. Estoy ciego no haberlo visto antes. Vamos al final a escoger los dos caminos. Total, seguro que no tiene ningún sitio donde ir el Canesiro este, o como se llame. ¡Y tú eres amarillo! ¿Sabes qué? He visto que llegas hasta casi el final. A lo mejor si voy detrás tuyo me puedo colar de alguna forma, sin tener que luchar por ti. Decía que no quería luchar contra todo el mundo. Y hasta ahora he luchado contra... ...el 90% de los enemigos. Sí, pero es que el otro está haciendo el perrito guardián ahí. No te des la vuelta. Ángulo muerto del ojo. Creo que ha funcionado. No estoy seguro, espera. Escóndete en algo, por Dios. Me vale. Han funcionado. Ángulo muerto del ojo. De hecho, creo que lo he despauneado de alguna forma. Y contra ti no voy a luchar porque luego hay un mamarracho con... ...rojo delante. Vale, veo la estrategia. Cubrirme ahí. En cuanto vuelva a dar una pasada... ...lo hago. Infiltración experta. Y ahora debería poderle engañar. Ah, no puedo dar la vuelta. Sí puedo dar la vuelta. Pero como estaba justo delante mío no me ha dejado. No. A lo mejor si hago así se va para el otro lado. No. ¿Puedo? Con la cruzeta generalmente se puede cambiar de objetivo. No puedo llegar hasta allí para cubrirme. Vamos a intentar otra vez más. Ah, déjame pasar. Maldita sea. A lo mejor si llegas hacia mí... ...como estoy mirando al otro lado... ...pasa de largo o no pasa de largo. Tío, que ya voy a tener que luchar contra el tío ese que es más importante que tú. Que no sé quién te has creído. Te digo más. ¿Sabes cuál es la estrategia? No hay nadie aquí. Soy invisible. Ah, que habré hecho esto desde el principio. Ah, toma. Uh, creo que he visto algo. Se ha olido algo. Se huele a la tosta ese. Está demasiado cerca. Tú, date la vuelta. Que sé que quieres verme enseguida. Tú da la vuelta. Tú da la vuelta. Vale. Creo que tengo un cerrojo, ¿verdad? Un cerrojo. Merece la pena usarlo. Venga. Vamos a... Porque es un día especial. Uh, puños. Puños es bueno. Puños. ¿Quieres idem? Wow, no son malos. Tienen la puntería en el ojete. Pero no son malos. 130 es bueno. Creo que son mejores que los que me vendían en la tienda. Mira qué bien. La única que no le compré puños. Porque literalmente es nueva y venía con equipación buena ya. Pero ahora tiene nuevos puños que estrenar. Así que vamos a estrenarlos. Nucelar y fuego. Tengo de ambas cosas. Lo que pasa es que el SP empieza a escasear. Claro, si pudiera pasar el testigo, se lo pasaba a Ann, pero no puedo. Así que una de recuerdo. Para que te vayas caliente. Para estrenar los puños. 101 no está mal. ¿Por qué no ataco? Ataca aunque sea, copón. Qué pollas hago a veces. Ambas se han detenido. Así que vamos. Uh, buena. Pensaba que no los mataría de una. ¿Hay una estrada para romper junto al cofre? No, no se rompe. Si no, brillaría amarilla. Vamos a hacer una cosa. Hay una sala de seguridad ahí atrás, que yo recuerde. No sé si esto es un enfrentamiento. Podría ser un enfrentamiento. Vamos a recuperarnos, pero poco. Este soul food me lo voy a meter entre pecho y espalda enseguida. Pero por ahora vamos a recuperar poco SP. Porque a lo mejor no hay combate. Con esto vamos bien. Un par de arginades. Venga, a beber refrescos. Así. ¿Hola? Puede que entremos en batalla si nos acercamos más. Estás preparado. Pues sí que hay batalla, sí. Me he recuperado un poco de SP. Estoy listo. Canesiro. Makoto siempre sutil. Vosotros, bastardos. ¿Cómo? Habéis llegado tan lejos. ¿Qué hay sobre mi seguridad? Pues uno de los fallos te voy a decir. Las cámaras se apagan y encienden solas. No sé muy bien por qué. Además de forma automática. Es algún sistema que no entiendo. Tienes los cuadros de luces de los fusibles de las cámaras a la vista, en medio de los pasillos. Aparte, ¿por qué tienes las cámaras conectadas a un circuito tan pequeño, local? Qué bueno. Puede tener sentido si hubiera una zona para controlar cada una de ellas, pero no están ahí en medio. Y además los guardias están ciegos, eh. Lo siento, esa mierda ha sido... Ha estado chupada para nosotros. Estaba chupada para nosotros. Bueno, no diría que ha sido tan simple, Yusuke. Tú no puedes opinar que no has venido. ¡Ay! Termina con esta... Plaga. Sí, con esta plaga. ¿Qué hay aquí? Manténlos alejados del elevador. Del ascensor a toda costa. ¡Oh! ¡Oh! Esa persona era buena. Y los dos hermanos. A uno le afecta a Frey. Eso lo sabemos ya. Al otro le afecta a Rayo. Y al tonto del medio no me acuerdo. Pero tenemos una de ellas. A uno de ellos me suena que le afecta a Sio. Sí. Físico no les va a afectar, así que ¿por qué no? Sigue tirando de lo que... La Rukaja es malo. Eso es malo. Por otra parte, esto no va a acertar. Magaru creo que no es la respuesta. Sobre todo porque me parece que el de la derecha no le afecta a Magaru. Creo que lo absorbe. Esto es una mala idea. Que aún así voy a hacer. Resiste. Es normal que resista. Luego está mejor en el suelo. Y no haciendo eso. ¿Por qué Ann siempre? Con el culo en pompa. Por favor. Un poco de decoro. Uno de ellos ha tirado hielo. ¿Le afectará fuego? No. Eso es malo. Adiós, gato. Ann, curas. Y puede que tenga que revivir. Veamos. Sé que Cio le afectaba a uno de estos. Siendo este al que le afectaba, si no recuerdo mal, ¿verdad? Por otra parte. Tionga mejor. Bien. Y al del medio, algo me dice que le afectaba Cio. Pero no estoy seguro. ¡Ajá! Magia de haberlo recordado. Porque sí. Lástima que no le puedo pasar el bastón a Makoto. Porque tiene que decirle una cosa muy importante al de la izquierda en forma de Nucelar. Pero se lo voy a pasar a este y que cure un turno más gratis porque me hace falta. Pero va a ser más experiencia que el gato no se va a llevar. Y ahora Frey. Y ahora pegarles a todos. Pero tengo las tres debilidades. Y eso es bueno. Lo malo es que solo somos tres. En lugar de cuatro. Esto les va a quitar entre cero y nada. Un tonto menos. Nos falta Nucelar. Y Cio. Vale. Tenemos las debilidades. Bueno, vale. Gato, pero no te vuelvas a morir. Pero el coste que lo hago en contra de mi voluntad. Yo te hubiera dejado muerto. ¿Ves cómo te tenía que haber dejado muerto? Puto gato. A lo que íbamos. Esto no ha ocurrido. Nadie ha gastado ningún objeto. Tengo 126. Si me cubro creo que estoy a salvo. Si falla este ataque espero que no. Podría haberlo revivido con toda la vida. Pero ni de coña no se lo merece. Eso lo guardo para los jefes. ¿Qué hará más falta? Mucho más falta. Puto gato no tiene defensa ninguna de ataques físicos. La justicia ha prevalecido. Y el gato ha seguido muerto. Aunque esta vez sí que he intentado revivirle. Ni lo tenía que haber intentado. Y me dan solo un poco más de experiencia que los collares. Y un poco más de dinero que los collares. Los collares están chetos. Ojalá se le dieran más. Ahora puedo hacer personas más mejores. Y el gato no. Que se fastidie. Freila. Es bueno. Quita bastante. Maldito gato macho. No te puedes fiar del gato. Si sabía yo que no. ¿Dónde está Kaneshiro? Pues habrá huido mientras estábamos nosotros a lo nuestro. Se ha escapado mientras estábamos. Ocupados peleándonos. Yusuke. No sé qué has cogido. Pero sé lo que no es. No es un billete. ¿Por qué no estáis cogiendo billetes? Prioridades. Sí, pero parece que se ha ido con prisas. Ha dejado esto atrás. Es un diario. Veamos lo que hay dentro. ¿Qué tal si en lugar de eso cogemos billetes y nos vamos? Odio esta parte que va a venir ahora después. r igual a c igual a c igual a cero. ¿Qué podría significar esto? Pues a lo mejor son uniones moleculares y es alguna especie, pero R. Alguna molécula extraña y estaba estudiando cosas de ciencias, pero lo dudo. ¿Qué podría significar esto? ¿Qué podría significar esto? Las páginas de después parece que han sido arrancadas. ¿Podría ser un código de algún tipo? Si no vamos a resolver esta mierda ahora deberíamos seguir adelante, ¿verdad? Considerando la reacción de Canesiro, este ascensor debería llevarnos a la parte más interna del banco. Y estarías equivocado, Morgana. Porque no lo es. Si es así, sería el área más segura también. Bien, asegurémonos de estar preparados para lo que venga adelante mañana. Porque aún queda palacio, aún queda palacio. Y te digo más, sala segura. Y guardar. Creo que la primera vez no vi esta sala segura porque está a tomar por culo para atrás. Pero para el próximo día no me voy a acordar de qué valores ha dicho de RCH1J2. Una sala segura, gracias a Dios. Pues sí, hacía bastante que no veíamos otra. Esta debe ser una buena base. Podemos resumir nuestra infiltración desde aquí. Si nos tomamos un descanso, que sí, me voy a tomar un descanso. Y, para empezar, lo más importante ya, voy a dejar los trajes ya cambiados. Porque, ¿por qué no? Ya Sogami y luego Gekko-Kan. Perdón. Gekko-Kan y luego Ya Sogami porque está como desordenado todo. Y ahí Gis otra vez. ¿Están todos puestos? Sí. Y R era uno, no sé. Valores numéricos y cosas. Mira qué bonicos. Y ojalá tuviera los otros trajes. Pero en el jefe los vemos. Seguro que no se me olvida. En el jefe. Al jefe sí que iremos vestidos como auténticos mamarrachos. Por ahora, lo dejamos por hoy. Y mañana, las dos últimas cosas. Ese puzle misterioso que acabamos de ver, que definitivamente nos lleva mucho más tiempo del que hace falta que lleve ese puzle. Y el final del palacio. Y el jefe. Así que eso. Porque sabemos que va a haber un jefe. No engañan a nadie diciendo, no, si no queremos luchar, venimos a robar y ya está. Mentira. Os gustan mucho los conflictos. Estáis en esa edad. Nada más que enfrentarse a la gente por enfrentarse. Pero bueno, muy conflictivos. ¿Dónde va a parar? Madre mía, esta juventud, ¿dónde vamos a llegar? Pero eso, nos vemos la mañana, 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 domingo, en el live stream. Y ya está. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.